Ay, parce, imagínate que me agarre con esta vía, bro. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Yo no sé, de repente se puso súper brava, yo le dije, ¿Voy a leer pesadita? ¿De la nada? Se lo juro, pero yo quiero arreglarme con ella. Tranquilo. ¿Y qué tal si, no sé, le regalamos unas flores? No, parce, flores, todo el mundo regala esa vaina, yo quiero algo nuevo, algo que le llene. Chocolates, eso la llenaría, ¿no? No, tan huevón. Algo que la llene, en serio, yo no me refería a llenarla así, parce, yo quiero como algo chévere, algo que en serio ya le cambie la vida. Pues, un peluche. No, parce, un peluche, yo ya le regalé un peluche a ella, de eso es que se les picha y dice al obvio y a ella le encantó. Pero no, yo quiero regalarle algo en serio que le guste, parce. Ya sé, una serenata. Ay, sí, parce. Es súper buena idea. Pero, ¿qué canción? Hay una canción que gana un montón de Grammys y todo el mundo llora cuando la escucha. ¿Cómo es que se llama? Ah, ¿cafecito? No, parce, ¿qué le pasa? ¿Sabes cuál canción? Venga, le cantamos una vez. A ver. Fernanda, Fernanda, esta canción es para ti. Felicidad de San Vale. Vale, Valentín, ajá, ajá, team. Salve, Valentín, ajá, team. Felicidad de San Vale.